Música Yeah, 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 yeah Off-White, la chanca, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Aquel trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te orejas trinco Cuando suena, se rata, tata Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en el A con mi SA Why you so thirsty, you mean some water Con la Cone de México, sí, el médico Toma dos, honey, horchata No me llamen, pavo chinche Revoluce, que eso es de Shata Tata, tata, la Dios no empata La Dios fuma como rata Viene de la mata Solo tigueraje, no coro con rata No te metas con el diablo Solo dijo nata Vine de abajo como la batata Quieren verme muerto, dale, ven y trata Hay dos opciones, niña, plomo plata, yeah Smokin' on Zaza, wavin' up, ya, ya Tell'em frequent with Raja Plaka, tell'em this bad man Tell'em this danda Tell'em that I'm top shotter Robber, me and my partners Me and my niggas Me and my, me and my choppers Just came home off a lacquer Anything when I pop up Blown that Nina, throwin' that thing up Rollin' that thing, I see up Smokin' on Easter, really don't need up And that fuck you, keep up Baby, I'm stakin' this breach up Baby, I wrecked up Nina And I got hitters in Umacau And even in Medellínia Say bang, bitch You better know when you speak up Bang, 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 bitch I went to sleep with the Eater Bang, oh gang, bitch I go to sleep with the Nina I go to sleep with the Divas How they came up in the Kisha I voy a la chancla, escuché la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el tacho, pero cuando tratan Pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre notan, con una matata Yeah, ey J-PAL, big man Ya sé la historia, de eso se trata Tú muy bien falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que con más plata Uy, son buenos, pero luego los mata Uy, mi y yo soy colpata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comiéndome un J-BAL de Milko Patata Chato bien Chilling con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uy, prendido como fogata Más que tú, está ganando más zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta No fumo mata, pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi De alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara a los delata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata A eso va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-Wide, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando trata Dime el radio Ellos bailan bachata Siempre en nota, junto a una matata MF5, te deja trinco Cuando suena, se rata, tata Once again, a romper la yesca Al uno, venga, le corteo la vega Nací y criado donde tú no entras No hay alarma, pero sí 40 ¿Quién tú eres? For lo que proyecta Shooters ready, los mantengo alerta Villa Kennedy, sigo en la meca Ser el líder siempre fue la meta Yo no hice maneta cuando me pegué Todo lo contrario, puse el día al barrio Toda la gente que a mí me vio crecer Están al tanto, saben lo que hablo Vi otra casa a la venta y la compré No me cabía los premios, los cuadros Solo Dios sabe por lo que pasé No me interesa lo que te contaron De un millón, pa' el billón Todo lo que tengo es legítimo Antes quería ser bicho Ahora bajo pa' casa y todos quieren ser como yo Disparo, no paro, se va pa'l piso Cuando los palos, los halo, los meto preciso Tiro un rafagazo, no hay kilos, paralizo ¿Qué carajo están hablando? Tengo el cuello, vi los zero Hasta en verano paso frío En la muñeca hay un riso Y los vagues no están incluidos J.F. J.F. J.B.M. J.B.A.B.M. J.B.M. El adio Carrión LACA ¡Gracias por ver!